¿Qué es el Congreso Nacional de Minería? Un éxito, más aún en la ciudad de la eterna primavera, Trujillo. No obstante, las palabras tenemos que traducirlas en hechos, aterrizarlas. Esta decimoquinta edición del Conlamín se caracteriza por su lema Minería Sostenible, Innovadora e Inteligente y implica que debemos plantear acciones rápidas que permitan trabajar en conjunto con las comunidades y en pro del medio ambiente. Lo que representa siempre una ventaja competitiva para cualquier empresa minera. La minería moderna e inteligente se basa en la automatización, la recopilación y análisis de datos en forma integrada y en tiempo real, la sostenibilidad y la colaboración conjunta. A medida que avanzamos en esta nueva era, la minería se convierte en una fuerza impulsora para el progreso económico y tecnológico a tiempo que respeta el medio ambiente y mejora la calidad de vida de las comunidades involucradas. Como lo que ha dicho el ingeniero Jorge Soto, el director general de minería, existen cincuenta y tres mil millones de dólares en proyectos en el país que tienen que ser viabilizados. El gobierno está dando signos importantes de apoyo a la minería, entendiéndose que la minería es un eje de desarrollo estratégico para el país. Zafranal es uno de los ejemplos que hace poco acaba de tener este impacto ambiental. El corredor minero, por ejemplo, está siendo actualmente de alguna forma viabilizado también el gobierno. Desde marzo de este año, el corredor minero existe fluidez, fluidez en transporte de insumos, concentrado, y así de esa forma también estamos viendo cómo el Estado viene apoyando, soportando a la minería en diferentes ámbitos. Yo creo que hay que tener un poco de paciencia, porque ha habido proyectos que por años han estado suspendidos, pero estamos viendo firmeza por parte del gobierno en atender este tipo de situaciones para que se realicen estos proyectos. Gracias por ver el video.